¡Suscríbete! Es como que dejas de ser quien eres para ser alguien más. ¿Sí o sí? A ver, tú ponte Medrano. Estamos en un pueblito de Texas. ¡Uh! Ahí se ve bonito. ¡Sí se ve lindo! Estamos yendo a... ¿Cómo se llama? ¿Anderson? No, creo que es Anderson en la calle. Bueno, estamos a... Creo que estamos en Anderson, Texas. Dos horas y media de Houston y estamos... Hemos sido los únicos del único carro en la calle por... ¿Los últimos, huh? Por más de media hora. Por más de media hora. Y toda la calle ha sido así. Y en eso que parece un traficial. Y estamos yendo a celebrar el cumpleaños de mi cuñado. Y... ¿Qué más? Nos vemos cuando lleguemos. Hemos dejado el... ¡Uy! ¡Qué bonito! Hemos dejado la calle principal para meternos a un callejón. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y yo creo que el porche va a dar a este... a este... ¿Cómo se llama? ¿Laguito? Es un pond. Es un pond. ¿Ya me lo ajo? Es un pond... Es un pond. ¿Ya me lo ajo? Lo que hago es el pond. A ver. Seguirá. Que en el top. Hola They're my mouth Show her, look, show Eleni Say hi, I'm Eleni This is Eleni, she's just afraid of vlogging You're shy? Yes, I'm not shy Say your name, what's your name? Eleni Hey, how do you spell your name? E-L-L-E-N-I-E Good job We're in the house with my baby Are you my baby? Yes, yes Say hello, you too Mmm 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 I like to eat I like to eat I like to eat I like to eat Victoria, what does it mean? What? Canilla Canilla Yes Watermelon No No Hija Ah, no hombre The swampy Este es peruano de la tribu, de que tribu eres? Nalgas sucias De la tribu, nalgas sucias El hijo de El Salvador ¿Él no es de El Salvador? Sí Mmm Ay, papá, pero te enamoraste de una salvadoreña No estoy tomando foto ¿Qué? 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 Ella es hija de mi hermana Y es como que mi hermana, o sea, es como estar viendo a mi hermana cuando era bebé excepto por los camanances Ahí está Ahí está Y lo enojona lo sacó del papá Mírenla Qué cosa más bella Hello 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 Mira Eso lo sacó del papá, señores Mira, estoy jugando el juego con las chicas ¿Estás jugando el juego con las chicas? Sí Pero yo veo una viejita ahí Ok Biggie Uno 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 ¡Soldado caído! ¡Cate! ¿Por qué no quieres ir, cariño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡You're smart! Es porque la buena mañana se me hicieron a esas cosas. ¡Oh, que ni yo allá en el mirador! Es que viera qué bonito. Un gran silencio. Y los pajaritos cantándonos. Y yo le canté. ¡Adiós, adiós! Pobre vecinos. Está bien bonito. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿A ti te llamas? ¿Y vos cómo te llamas, muchacha? ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Y quién es tu mamá? ¡Cati! ¿Y tu papá? ¡Josué! ¿Y tu tía? ¡Tiaqueña! ¿La que más quieres? ¡Tiaqueña! ¡Ja, ja, ja! ¡That's me! ¿Cómo estás, Victoria? ¡Josué Esteban! ¡Josué Esteban! ¿Estás guapo? ¡Ja, ja, ja! No. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás guapo, vato? ¡Ja, ja, ja! Esto suena como una haunted house. ¡Ja, ja, ja, ja! Están bien inclinadas estas. Empinadas. está aquí mi marido pescando pero ellos pescan y pescan y no pescan nada así que en realidad están pescando qué bonito así qué pasó ven tu I like chocolate can I have a piece of chocolate ask your mom I love chocolate look ask your mom chocolate y es todo no, nomás déjame tomar una foto no, déjalo ir no, ya comí mucho o si no, o si no mata mi hermana está diciendo, ¿dónde está el tiburón? aquí están, no trajimos las crackers pero aquí están las galletitas con el marshmallow y el chocolatico tenga hija con marca tómate la foto está bueno el ceviche sí yo creo que sí traelo, traelo déjame, déjame que te tome la foto es falso, ese lo traía en la bolsa chocolate apodile ya está rincón de medicación, ¿verdad? sigue el bombón, no mía oh, yo también estoy bombón no se dejen engañar por los falsos no se dejen engañar por los falsos yo te quedo ahí para que se lo coma mira, mira hey Elena ¿y quién se lo va a comer? ¿tú? no 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 voy a comer todo eso mamá ¿quieres tirarla? no ya se ocurrió dice que esto no es su deporte favorito este no es un deporte sí, es un deporte claro que no no cuidar de la necesidad es una perdedera de tiempo sí, es una perdedera de tiempo cuidado mamá ¿a dónde va? ¿y en el pescado? ya se fue Elena, despacio yo le hice un fish no jumpin están los hombres en su hábitat natural buscando qué pueden comer ahí está el mío ahí está el de mi prima y ahí está el de mi otra prima y aquí ande el otro indio porque tengo muchos vitamines ¿vitamines? ¿quién necesita vitamines para dormir? yo ¡no! ok comenzó a llover señores y los muchachos allá seguían pescando aquí tenemos nuestro equipo de sonido paulita ya quiere bañarse ¿ya te suscribiste a mi canal? no no what a hater I like having haters though if you have haters that means that you've made it no no did you subscribe to my channel? no no yelling? no amelia 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 ya es el otro día ya nos vamos los demás se fueron desde ayer y ya estamos empacando para irnos hola 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 your camera is shy? your camera is shy? how do you do the car? how do you do the car? no 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 here the bathroom is separated from the house and it's weird to see that en donde yo vivía en el cantón donde yo vivía siempre estaban separados de la casa ya nos vamos y eso es todo por el vlog de ahora así que adiós es mi gran despedida